¡Suscríbete al canal! Me da mucha seguridad el bombo. Un triángulo, tío, vas a flipar. No, bombo, bombo. Déjame con el bombo, por favor. Podrías hacer un día como hombre orquesta y ponerte instrumentos y andar. Una trompetilla, ¿no? Claro. Lo que decía antes... Menudo hombre orquesta viene ahora. Claro, es que hoy hay muchas cosas. Primero esto, ¿no? Hoy hay dos entrevistas, más luego otra cosa. La primera entrevista surgió del mismo sitio donde estaba Johan. Sí, sí. Ayer había un chaval de un pueblo de Granada. No sé si visteis el programa de ayer, que era un máquina. Miguel. Miguel, Miguelito, ¿no era? Miguel, sí. Tenemos un vídeo de lo que pasó, por la gente que no lo haya visto. Pónerlo. Hoy Miguel ha venido a la resistencia a presentar... ¡Níspero! ¿Eres cantante? Sí. Sí. No, pero está como pilota. Pero está en el YouTube el videoclip. Vale. Vamos, vamos. Métele, ¿eh? Niño, parma, venga. ¡Níspero! Yo he escuchado temas mucho peores petándolo en la radio que este tema, ¿eh? Es que está guapísima y el YouTube flipa. ¡Oh, oh! Con lo bueno es que están los nísperos, tío. Cuando grabamos un videoclip, no era época de níspero y grabamos con melocotón, ¿eh? Porque no espera, ¿no? Porque es ansioso. Ni espero. Ni espero, ¿no? Ni espero. Ni espero. Entrevístales, la toma por culo. Que se vaya a necesitar. Follo poco. Para las preguntas, desde luego, que yo he follado poco. A ver. Se coge. Esto no lo habíamos hecho nunca, ¿eh? Pero claro, el chaval tiene una faceta artística. Yo no sé a qué se dedica, aparte de eso. No, es militar. La verdad que yo estoy tranquilo de que estemos en esas manos. La verdad que sí. Esa gente lleva pistola. Del ejército del aire. Bueno, ahora nos enteramos de todo. Está tranquilo. Lo único que nos ha pedido es que no dijéramos que era militar. Pero bueno. Ah, muy bien. Bueno, pero... Pues si ya lo dijo él ayer. Ahora le pregunto. Ahora le pregunto y como se puede luego. Lo dijo él ayer. Lo dijo él, lo dijo él, es verdad. Creo que era buzo o algo así. Vale. Bueno, lo cortamos. Ahora veremos. Bueno, ahora se lo digo a él y como se puede dejar o no, ya que él decida. Ha venido, no sé ni de dónde viene. No sé nada de él. Solo que tiene una canción que se llama Te voy a comer tolniz, pero... Viene de un pueblo de Granada y le vamos a entrevistar, porque yo creo que lo merece. Así que un aplauso para Miguelita. Me gusta que lo primero que has hecho es saludar a donde estabas tú ayer, claro. Es que ayer estaba ahí. Tú vienes de ahí desde abajo y hasta a ser una estrella ya. De abajo, vengo siempre de abajo. Siempre de abajo, ¿eh? Y subo un y-y-y-u, ¡pam! Ya, ya, como un... Como un cohete, ¿eh? Pero, Pao. Hostia, Guillo, esto... Dios, vamos a ver, vamos a ver. Has hecho una entrada que mucha gente que viene aquí, estrellas del reggaetón, no entran como has entrado tú, ¿eh? Estás preparado. Has hecho el suuuu. Y yo, no, fuera polla. Fuera polla. Esto, ellos... Claro, tú habías sentado desde abajo. Coño, ayer, ayer, mira, yo empecé donde está la muchacha esta. Esto, claro, esto es tu biografía en el mundo del espectáculo. Entré, me dice mi colega, el Edrian. 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 Vale. Y yo, Miguel, vamos a la resistencia. Digo, vamos. Vale. El DNI, el nombre completo. Todo eso tuviste que hacer, ¿no? Coño, es que... DNI y nombre completo, ¿no? Más barato pagar. Vale. Dice... Y nos sentamos ahí y digo, hostia. Allí donde estaba esta gente, ¿no? Ah, no, ahí, ahí, ahí. Fíjate. Y el Sergio es máquina. Sergio, tío. Ese... So. Y yo... Y... Y pasaste, ¿y de ahí? De ahí... Ya iba a terminar. Estaba viendo el cronómetro acá. Digo, quedan cinco minutos. Digo, bueno, voy a decir que... Yo canto también. Tú mismo levantaste la mano. Sí, digo... Trae para caer el micrófonillo ese. Pero te salió de dentro el impulso de... Así empiezan las carreras, ¿eh? De verdad se lo digo. Sin, vamos, ni... Yo no tenía pensado nada. Yo digo, canta flamenco, el DJO... Había mucha gente ayer con muchos talentos, sí. Yo canto el Nispero. Claro, tú directamente no dijiste ni género musical. Yo tengo el Nispero. Ya está. Claro, es que se había hecho como una canción bastante guapa. Sí, sí. Bueno, luego la vamos... Y es posible que hasta se interprete hoy al final. Ponemos el videoclip y luego lo otro. Por favor, por favor. Y luego ya pasaste ahí a donde está Johan hoy. Que... Hablamos. Hablamos un ratillo. Vivimos un rato y ya ha pasado el día. Yo dije, dijimos de broma. Mañana te entrevisto, tú pensaste... Sí, no, pero que otro día avisas con una semanilla de hostilación, que sea. ¿Por qué? Coño. ¿Por qué? No, porque... ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Cuándo te han llamado? Hostia, haciendo exámenes. ¿De qué? Telecomunicaciones. Yo, vamos a ver. Para decir una cosa, yo soy otra. Yo estudio. No parece nada, ¿eh? Es que estudio. ¿Qué estudias? Un grado superior de telecomunicaciones. He hecho unos exámenes hoy. Bueno. Estoy feliz, estoy feliz. ¿De qué era? ¿Cuál era la asignatura? Sistema de producción audiovisual, esto es lo que tenemos aquí. Ah, o sea, que tú podrías no solo salir aquí, sino gestionar las cámaras. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Y? Es que no, coño, que hoy estoy aquí, un día falta Miguel y un Miguel y... No intentes ya quitar el trabajo a la gente, es que... Miguel... A ti. Bueno, enseguida, el primer día ya echando gente, ¿eh? Tío. Miguel, yo encantado, macho, cuando quieras. Y yo me voy a cantar el níspero, lo que tú digas, hacemos cambio. Tú por ahí a las ferias andalucías cantar el níspero, Miguel. Sí, sí, sí. Y que... Y perdón, ¿tenías dos exámenes? ¿Y el otro de qué era? Tres, tres. ¿De qué era el otro? Radiocomunicaciones. ¿Vale? Regular. Este es regular, ¿no? Sí, sí. Este es más difícil. Dos de los textos. ¿Y el otro? Configuración de infraestructura, de no sé qué. ¿Lo tenías? Ese ya... Ese ya, sí. Regular el otro, ese ya. Pero entonces has dicho que te han salido bien y te salió bien uno de tres. Pero la... Al final... La sensación, ¿no? Un 6, en general. En general... Bien. Bien. De medio a un 6, ¿no? Bien. Vale, y... Perdón, lo que ha dicho antes Grison, eso hay que dejarlo o hay que quitarlo. ¿El qué? Lo que ha dicho, como esto se puede grabar, o sea, esto está grabado. Esto hay que dejarlo todo. Es que ayer lo dijiste, que eras militar, claro. Ayer lo dije. Claro. Y luego me han dicho, dice que no quiere que lo digas... No, sí, sí, militar, militar. Sí, 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 está bien, claro. Militar, señor. Militar. Militar. Pero... Eh... Es un bicharraco, ¿eh? No, mucha potencia física, claro. Ayer me viste, ahí metí un tremolán. Yo soy aquí, además. Yo, jiji, jaja, pero... Bueno, ya, ya, pero... No, no. Yo no te he traído aquí para pelear ni nada. No, no, no. ¿En qué departamento de...? Buen departamento. ¿Cuál departamento? Pues yo... Tengo un trabajo que eso es la polla. Eso... Soy... Yo entreno a... A los pilotos... Sí. Civiles y militares en el agua. ¿En el agua? En el agua. A nadar. ¿Buzo? No, 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 polla, coño. A mantener ahí... A mantener... ¿Eres buzo? ¿Buzo? ¿Buzo? Pero... Es que este chaval, cada toquedad, es que es una... Esto es una caja sorpresa, es increíble. Yo, vamos a ver, yo aquí con cinco minutillos no tengo. No, 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 pero es que da para... Hoy tenemos, es que he oído dos entrevistas, pero da casi para hacer luego otra entrevista la semana que viene, ya entrevistas de media hora, porque queremos saber más cosas. Si me habéis dado con tiempo, sí, coño, ¿y por qué? ¿Yo te has dicho? Siéntate, siéntate un momento. Siéntate. A ver... A ver, es que hoy... Hostia, la vi que yo, 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 yo. Buen sofá, eh. Cuidado. Y yo, estoy aquí, tío. Está bueno, claro. Es que ayer estaba ahí. Ayer estabas ahí. Y ante taller debajo del agua. Y ante taller, claro, claro. De verdad, de abajo arriba, increíble. ¿Cuál es la mía? Eh... Esta, yo creo, ¿no? Esa, supongo, ¿no? Eres buzo de indaga ahí. Eh, a ver, te han llamado hoy porque yo tengo aquí documentación para la entrevista como si estuviese entrevistando a Rihanna. Sí. Tengo aquí documentación, pero... Estábamos cómodos allí, oye. Me viene... Me han puesto aquí tres líneas tuyas que te han llamado del equipo aquí para preguntarte cosas. Ana. Ana del equipo de invitados. Magnífica Ana. Eh... Me han dado aquí unas cuantas informaciones. ¿Qué te han dicho? Eh... A ver, la biografía es bastante rural, eh. Vamos, pues, yo soy... Yo estoy aquí en Madrid. Vale. Pero yo soy de Castillo de Tajarja, el pueblo de Granada. ¿Castillo de Tajarja? Bruncano, sí. ¿Qué zona? 200 habitantes. Pocas este. Bueno, es que... Es que lo que me ha puesto, la información que me viene aquí es sensacional porque creció en un pueblo de 300 habitantes. Claro, Castillo de Tajarja, Granada, año 94. Hostia, este año hago los 30. ¿Cómo los encaras? Tú que se te ve un chaval que has estado siempre disfrutando, pasándolo bien y tal. ¿Van a echar cabeza ya? No, ya, ya, ya la tengo. Este año he dicho, Miguel, compadre, y yo. Ya. Para un poco. Sí. Pero pide el cuerpo. Claro, pero eso no va en línea con lo que está pasando ahora, que te estás convirtiendo en una estrella de... Bueno, en un artista. ¡Un aplauso! ¿Ha buscado Miguel Castillo de Tajara en Wikipedia? Mira lo que sale, ¿eh? Castillo de Tajara, ponlo ahí. ¿Qué dice? Es un castillo en Japón. ¿Te puedes hacer de Japón? No, no, eso no está bien puesto. Castillo de Tajara, si lo pone ahí, míralo, Castillo de Tajara. Jota, 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 tajar, jota. Ah, vale, vale. ¡Ah! Claro. Con jota, con jota. Es con doble jota. Ah, ese, ese, es con jota, es con jota. Está bien, esto... Échate más para adelante. Esto son pollas, esto. Esto ya, ya. Ah, coño, que es una cama. Es una cama, claro. ¿Dónde estoy? ¿Qué te estuvo? Ahora, ahora. En Jaén se utiliza mucho. A mí me sorprende menos que al público lo de decir pollas todo el rato, porque en Jaén se dice también todo el rato. ¿Tú tienes olivillo? Yo no tengo, porque mi familia no es tradicional de allí. Mi familia ya llegó más tarde y no tenemos olivos. Yo no he ido nunca. ¿No? Nunca. Siempre digo lo de las olivas y no he ido a varear en mi vida. ¿Olivos? Olivas. Vamos a ver. Aquí hay pelea entre Granada y Jaén. No se dice ira. Hoy no, hoy no, hoy no vamos a discutir. Hoy no vamos a discutir. Perdón, la biografía. Aficiones, tirarse piedras, pone aquí lo que me han dicho. Y yo, vamos a ver, yo vengo del pueblecillo este. Sí. Pues tendría 10 añillas. Vale. Y mi colega, vamos a huar. Tú tienes pelota, yo no. Y tú, yo tampoco. Ya está, hay piedras, hay piedras. Pero una pelota. Pero una pelota, ¿quién no tiene una pelota? No, no, pues no había. No había pelota. Y piedrecillas, claro, yo tenía tres años más que el chavalillo. Claro, y lo reventaste, claro. Digo, ponte diabado. Se escondía, se escondía ahí en una farolilla y tiraba, pon, y sonaba, pin. Digo, pará. Y otra vez, pon, y ya un brechón aquí y ya está. Pero luego a su vez pone, con 10 años, cogía el coche de su padre, un Citroën C15 y se llevaba a los demás niños a jugar al fútbol. Pero, ¿a dónde? Yo soy del Castillo. ¿De Tajarja? De Tajarja. Busca alguna foto, Miguel, que me has puesto el Castillo de Saracaná. Hay un miradado ahí y un restaurante más bueno. ¿Cuál? Hay uno nada más. Vale. ¿Cómo se llama? Restaurante El Olivo. Fíjate, claro, claro, bueno, claro, porque allí hay mucho olivo también, claro. Allí hay tierra, allí. Pon, pon, mira, mira, esto es la imagen que sale en Google de Castillo de Tajarja, que es un, claro, un páramo. Eso es todo, eso es todo. Eso, hostia. Ese es el restaurante. Bueno, ojo, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Una piscinilla que tenéis ahí? Esa es la piscina líquida. No, que allí no... Una piscinilla, ¿no? Fíjate. Mira qué bien. Vale. Claro, ¿cómo estás llevando la fama y tal? ¿Cómo estás gestionando? Mi papa me dice, escúchame, Miguel. ¿Tu padre vio lo de ayer? ¿Eh? ¿Tu padre vio lo de ayer? Fua. ¿Qué te ha dicho? Y el niño tú, dedícate a trabajar. No le ha gustado, pero eso a muchos artistas les pasa que en el primer momento la familia no lo acepta, ¿eh? Hombre, yo vi el primer plano que me sacaste y ahí, yo qué sé, no me gustaba, yo tampoco. Pero hoy yo creo que te vas a ver mejor, ¿eh? Mira, ponedle un plano que se vea en la pantalla. Sacarle ahí... Mira, 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 vaya presencia física. Cuál es mi cámara, cuál es mi cámara. Ahí está, mira, mírate en la pantalla, mírate en la pantalla. ¿Qué tal te ves? ¿Te ves bien? Ojo, ¿eh? Vaya presencia, ¿eh? Es un poco, efectivamente, de perfil, mira, de perfil es un poco, ponte ahí, es un poco margasol, ¿eh? A Ponce también me parezco, allá él lo miraba. A Porge un poquillo también, ¿eh? Sí, sí. Y a Casey O, ¿no? Y a Casey O, es verdad, tiene muchos parecidos con estrellas. Y a Bacon. ¿Ya? Sí, es verdad. Me lo había parecido hoy. Estaba yo, digo, falta alguien extranjero que me viene. Bueno, lo del coche. Sí. Allí aparcando así entre sillas. Sí. Con la C-15, una furgoneta, eso. Ya, ya, ya. Y agarraba la C-15 allí en el campo furbo y venga a coger la furgoneta, total. Yo estaba ya jugando al furbo. Mi papá trabajando, mi mamá trabajando. ¿Qué trabajan tus padres? Mi papá es el a dos. Vale. Mi mamá, pues, ama de casa, la reina. Vale. La reina, esa es una reina. Vale. Y yo quedaba con los niños. Niños, que los recojo y nos vamos al fútbol. ¿Pero ya estabas en el campo fútbol? No, no. Iba a otro pueblo. Ah, ¿los llevabas a otro pueblo? Sin carnes y sin nada. Claro, con 10 años. ¿A qué pueblo? De Castillo de Tajajal. A Santa Fe. Claro, pero ahí... 16 kilómetros. ¿Con 10 años? Mi papá no lo sabía. ¿Se está enterando ahora? No, ya se lo dije. Ya se lo dije. No había... No había ley ahí en Castillo de Tajajal. Un niño de 10 años con la purgadeta y decía, ¡palante, hombre! Allí la gente se ha hecho... La gente es recia, ¿eh? Sí, sí, sí. Allí llegaba uno nuevo, un chaval nuevo. Sí. Dice, ¿qué? Y digo, ¿qué? Así lo recibías, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Le dije, ¿qué hora es? Me dice, las carnes y hueces, 23 peleños, me agarré con él. Pum, 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 pum. Y aprendió. Bueno. Tengo... ¿Quieres que ponga...? Tenemos el videoclip, claro. Eso... Porque ayer cantaste el nif, pero... ¿Lo vas a cantar luego en directo otra vez? Me agarré en suina y yo... Yo no, yo no. Ya está, sí, sí. Vamos a poner primero el vídeo. Luego, te pregunto por una anécdota que me ponen aquí también en la biografía. Y luego cantas y ya está. Te hago las preguntas clásicas. El otro día te hago ya... Ah, hay que explicar que di ayer... ¿Follo poco? Luego lo explicamos. Vale. Miguelito, claro, el nombre artístico es Miguelito... Miguelito Locura. Miguelito Locura. Y él no... Y él no... Y él no... Pero este año ya, que va a sentar la cabeza, ya será Miguelito Conocimiento. Miguelito, tranquilo. Don Miguel, tranquilo. Gracias, Miguel. Tenemos el videoclip del tema del nif, pero que ayer pensamos que era de broma, pero esto ha grabado allí en tu... Ah, bueno, habrá que explicar cómo salió, ¿no? Y por qué. Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. El nif, pero... Comete un nif, pero antes de dormir, que mejor está eso que hace un bladivir, y ahora el estribillo, que es súper bacano, búscate pareja y baila con las dos manos. Nif, pero, estaba como esto es nif, pero, estaba como esto es nif, pero, nif, pero, nif, pero, nif, pero, nif, pero, estaba como esto es nif, pero, nif, pero, nif, pero, nif, nif, pero, 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 nif, estaba como esto es nif, pero, nif, pero, nif, pero, nif, pero, nif, pero, nif, La sociedad del Visum, del Castillo Tajaja pa'l mundo entero. Tra, 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 tra. Aquí somos de Granada. Tra, 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 tra. Esto lo vamos a reventar. Recuerda la vaina y pronta con él, chulo, eh. No, esto es Illo Illo, no, vaya. Es que está guapo el tema, eh. De Castillo Tajaja pa'l mundo entero. Y efectivamente. Y luego efectivamente hay cuatro que serían tus primas, supongo, ¿no? Ahí con el twerking. Ahí está otro pueblo, ya, ahí estamos todos. Los dos chavales y las cuatro chavalas jóvenes que estés allí, todos han colaborado en el vídeo, ¿no? Sí, sí, sí. Vaya vídeo, niño. Muy buen vídeo. ¿Cómo se produjo eso? Porque ahí hay niveles, eh. Salió pues como sale todo. ¿Cómo salió? A las cinco de la mañana en un pueblecillo, harto copas, harto copas. Ya, harto copas. Y dijiste... Yo es que antes... Antes era como las moscas en los cristales. Me volvía loco perdido, niño, y eso iba... Me encanta esa expresión, tío. Como las moscas en los cristales, claro. Claro, que la mosca no sabe para dónde va y se vuelve... Y la vas a coger y la hay a puta. Loca, loca. Se vuelve... Que no, que no, que no, que no. Total. Le digo a mi colega Cristian García que es un maquinón. El Cristian, ¿no? Cristian, coño. ¿Qué tal de Castillo también? Ha estado actuando con él, con el Cristian. ¿No jodas? ¿Yo con el Cristian? Si es que ves, nos juntamos al final. Claro. ¿Y eso? Coño, tú haciendo bisboc y él haciendo monólogo. Ah, es cómico. Sí, sí, sí. Pero en Castillo de Tajarja hay mucho talento, ¿eh? Es de Santa Fe. Lo podéis traer un de Ica. A ver, tampoco podemos traer a toda la provincia. Ah, no, no, yo qué sé. Yo es que... Vale, vale. Es que claro. Bueno, y surgió el videoclip. Le dije a ellos, compadre, estamos a las 5 de la mañana, ya no sabemos dónde estábamos. Y empiezan a sonar canciones de estas de, como por ejemplo, Singapú, Singapú, Singapú. ¿Cuál es esa? Una. Vale. Coño. Esa es del Alfa, del Alfa, ¿no? Es de él. Ah, la del Alfa. Sí, de ese. Qué guapo. Y le digo, cualquier músicas y mierda con una base guapa triunfa. Imagínate, te voy a comer tornípero, nípero, nípero. Y me dice, un día la vamos a hacer. Como ahora es medio famosillo, pues empezó a coger al productor, a la cámara, a la amiga que es bailarina. Hicimos ahí un temazo. O sea, a ti se te ocurrió, te voy a comer tornípero en la discoteca. La idea original y... ¿Han pasado qué? ¿Cuánto hace que se grabó eso? Cuatro. En el COVID. Ah, en el COVID. Fue eso. Ha necesitado un tiempo y ahora mismo ya... La verdad es que pasasteis bien la cuarentena ahí, eh. A ver... Eh... ¿Quieres que te haga...? Es que claro, tengo que ir un poco rápido. Otro día echamos más rato, pero... ¿Quieres que te haga las preguntas clásicas? Lo que decías antes, que ayer dijiste de follar el follo poco, pero dices que hay que explicarlo. Hombre, todo en esta vida hay que explicarlo. Venga. ¡Joder! ¡Joder, el niño! Hombre, está. Vamos a ver, follo poco. ¿Eso es verdad? Por lo que a todos nos gustaría una milla más. Bueno. Ahí... Yo tengo novia. Tengo a mi naranjita, que eso es un... ¿Una naranjita? ¡Fua! Una jaquitura... ¿Así la llamas? Naranjita. Naranjita. ¿Cómo te llama ella a ti? Miguel, Miguel. No. No puede ser. Eso no puede ser que tú llames como si... Tú la llamas a ella Bebesita y él y ella Juan Eduardo. Eso no puede ser. Eh, Miguel... Miguel. Y tú a ella Naranjita. Naranjita, por qué. Pero tienes que ponerte un nombre cariñoso también. No puede ser Miguel, que pareces su primo. Es verdad. Lo que voy a decir. Bueno. Que... Vamos, ella está en Granada. Vale. Yo estoy aquí. Claro, tú estás en Madrid aquí, claro. Follar a todos los días, pues, malo sería. Claro, claro. Malo... Malo sería, sí, claro. Y... Yo las cuartas esas de pétinco y todo... Follar y pá. Pero a veces... Vas con prisa y no te da tiempo a follar, follar... Te va un golpecillo ahí en la cara. Eso... Tú o follar o nada. Sí. Tú de cero a cien y de cien a cero. Total, que los fines de semana. Tres, el fin de semana, sí. O sea... Tres por fin de semana. Tres por cuatro, doce. Vale. Y... Y las paillas. A ver, pues, está, pues. Coño, y preguntas, y preguntas. Muy buen dato, ¿eh? Y del otro el dinero en el banco. Menos que piqué... Ya, claro. Hombre, ya, me he acabado de reír, coño, a lo mejor. Que sí, claro, claro. Tampoco esperábamos, claro. Menos que piqué, claro. Eh... Pues mira. Entre 10 y 15. Bueno, ojo. Millones de euros. No, ojo, sí. Trece o catorce mil euros. Sí, por ahí está, claro. Bueno, tienes un colchoncillo ahí. Está bien, no, está bien. Está bien, ¿eh? Claro, claro. Tenemos un regalo, ¿no? Ah, sí. ¿Tenemos un regalo para ti? Ah, yo iba a traer... ¿Qué iba a traer yo? Pues no hace falta. No hace falta. Pero es que no es época. He estado en... No es época, claro. No es época. Tenías que haberlos traído, claro. Comprarlos de Perú o algo, claro. Iba a traer el Sherry a lo mejor, pero... No, no, no. Está bien con eso, claro. Eh, tenemos un... Lo tenemos por ahí, ¿no? No me lo creo. Ahora... Está subido, sí. Antes de... Te doy el regalo y luego igual sí que por lo menos el estribillo del Nispero lo podías cantar aquí en directo, ¿no? Sí, sí, sí. Es sencillo. ¿Te lo hago con la mano o con la boca? Lo que quieras, ¿no? Lo que quieras, ¿no? Esto el otro día... Esto es bonito, fíjate, esto es bonito lo que ha pasado, ¿eh? El lunes vino Zetangana. ¡Oh! Ojo, ¿eh? Hostia. Estrella máxima internacional. Y le dijimos que si nos dejaba dedicado un disco o sea un libro para quien viniese el jueves. Hostia, y soy yo. Y entonces como... Buenas canciones, tío. Como no sabíamos quién venía, porque el jueves... Hasta ayer. Hasta ayer. Hasta ayer. Entonces, pues te dedicó esto y pones... ¿Qué pones? De un admirador incondicional por confirmar con cariño, pucho y un corazoncito. Está aquí. Entonces, bueno, pues esto... Ah, ¿para mí ya? Es para ti. Coño, Illo. Hostia, Illo. Es guapo. Pero no estará en chino esto. Es tan japonés. Ah, perfecto. Pero bueno, lo importante es como objeto para tenerlo ahí en casa, como recuerdo. Perfecto. Ese tan gana, ojo, ¿eh? Mejor en lo suyo. Tú me dejas de querer... Me lo hacemos. Lo yo, lo mejor es lo mío, ¿no? Lo tuyo, lo tuyo. Bueno. ¿Hacemos qué? Pero. Amandis, pero. Dejarle el micro. Qué guapo. Fua, niño. Estuación en directo de Miguelito, locura, ¿eh? Esto no... Pero nada más que... Eso, eso, solo eso. Bueno, sí. Aunque la parte esa que se ralentiza está todo guapa, ¿eh, Miguel? ¿Sí? ¿Cuál? Hay una parte que se ralentiza... Esa, esa. Bueno, tú hazle la base que tú le das un poquillo, hazle un trocillo. Bueno, voy a empezar como... Vale, cuando venga la parte esa que tú me miras. ¿La de la lenta? La lenta, la lenta. Vale, a ver si sale. Venga, vamos. ¿Empiezas tú o...? Ya. Venga. Señores, con cariño para todos vosotros. Vámonos. Y eso así pa' que tú lo goces La canción de Nispero, todos los altavoces Y la vas a bailar, la vas a perrear Lo más importante, te vas a libertar Nispero, no vas a comer todo Nispero, no vas a comer todo Nispero, 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 Nispero Y Nispero Torrato Muchas gracias, muchísimas gracias La parte lenta, la parte lenta Un momento Nispero, no vas a comer todo Nispero, no vas a comer todo Nispero, no vas a comer todo Nispero, 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 Nispero Nispero, no vas a comer todo Nispero La gente ya cantándote Miguelito locura como si hubiese venido aquí Ozuna, ¿eh? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena? ¡Miguelito locura! Bueno... Te lo has pasado bien, has estado bien. Yo creo que deberías aprovechar el momento, sacar otro tema y te hacemos otra entrevista ya, de invitado principal, media hora aquí. Podríamos a... ¿Quién se ofrece a Nip, pero a Remix? Claro, se podía hacer un... Se podía hacer un Remix, ¿eh? Qué guapo estaría. Omar Berta, ¿eh? Igual Omar... El Moncho Chavea... Ana Mena... Ana Mena... Bueno, vamos a moverlo, tú también nos vas diciendo, estamos en contacto y cuando quieras está en tu casa. Yo estoy aquí, coño, y me avisaste ayer. Por eso, Diego, ya está. Gracias. Miguelito. Me gusta publicidad, ahora colegos. Gracias por venir, espero que te haya un minuto. Ahora. ¿Qué pasa, qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos, creo que todos los que hay, la NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, sea del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque tú has cero es al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad. Gracias.